Pero esta música por que no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues quien la va a tocar en vivo. Pues yo la voy a tocar compadre. Y ahí está. Y ya hace 20 años. Pero no que tengo siempre y me gusta mi, verdad? Pero no que tengo siempre y me gusta mi, verdad? Pero no que tengo siempre y me gusta mi, verdad? Pero no, no. Pero no, no, no. Pero no, no. Y en el nuevo milenio Sigue cabalgando Triunfante El rebelde del acordeón Celso Pilla Y su ronda Bogotá ¡Wee-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Lina Emociona y suena Cilla Agua y repotema Oye Eta Como gira y buena Mientras Pa' que se menea Pa' que se menea Y un saludo Para todos Mis seguidores Máximo respeto la campana Celso Pilla Máximo respeto la campana Cumbia Cumbia Sonidero 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 nacional Sonidero nacional Tarareando al compás Salido del barrio Bailenando freestyle Sonidero nacional Tarareando al compás Salido del barrio Un mega Megama horizontano dark medio Máximo se dan Tornado Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas Y el Rube Piña El Quille Y el Celso Piña Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Cumbia, boda riva, supleces y sube de arriba Ratna, fight, dance, muerte, ayabé lima Colombia llegando, por la mano arriba Cumbia, requeza, un alegrando de la vida Chilling en la cima, suena nueva rima Balando en la campana con mi panas hecho piña Repaganda, me afina Balando en la campana con mi panas hecho piña Y para que aprovechar, para salvar Saludar, al que comenzó a bailar Saludar, al que comenzó a bailar Saludar, al que comenzó a bailar Abre a que siento lanzar Mi cuerpo comienza a soñar Desde el río en la ciencias Nunca deja de soñar Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Baila con el rey Baila con el rey De Venezuela, Nueva York De Nueva York A Monterrey Miren como la goza Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra acordeona Suena, nuestra acordeona Baila con el rey 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 Gracias.